Muy bien, estamos listos, vamos a cocinar. Bueno, hagamos las empanadas, ¿les parece? Esta yo les digo pucacapa, hoy van a ser empanadas de queso. Son empanadas de queso, una masa que no es la masa de las empanadas argentinas, pero que queda muy, pero muy bien. Todo se puede hacer manualmente o ayudados por un robot de cocina como este, que es simple. Miren, yo esta lo hago así, agarro harina. Si no tengo esta máquina, agarro harina. Con manteca, la froto juntos hasta hacer una arenilla de harina y manteca. ¿Se entiende? Harina, manteca, tapa. Ah, hagamos algo simple. ¿Ven todas las que tengo acá? Sí. Vamos al horno. Horno de aproximadamente 12 minutos. ¿12 minutos? Diferentes colores. Estas que tengo acá, la pucacapa. Hay otros que le dicen a estas, huistupiku, ¿sí? Que es una marca allá en Bolivia, negocios que hacen diferentes empanadas. La forma es normalmente esta. Van a ir al horno 12 minutos, 180 grados el horno, ¿de acuerdo? La masa la hago así. Harina. ¿Puse una pizquita de sal o todavía no puse? Harina. Le voy a poner a la harina polvo de hornear un poquitito. Puedo mezclar, puedo arenar la harina con la manteca y la sal y el polvo de hornear. Acá mezclás. Tenés que lograr una arenilla. Esta masa es de yemas. ¿Sí? Como toda receta tradicional, se usa en muchos hogares. Después cada uno termina teniendo su secretito. Ven acá cómo quedó esta arenilla, el arenado, ¿sí? Una vez que tengo el arenado, le voy a agregar yemas de huevo, leche. Vamos a mezclar. Ahí. Estoy haciendo las pucacapa. Empanadas de queso. Cebollas que son exquisitas. La trabajo un poquito, ¿eh? No mucho. Tengo que ver que adentro todo se puso del mismo color. No hay más claro y más oscuro. Miren. Y ahora simplemente, simplemente uso mis manitos para unirla. Señores. Masa. Perfecta. ¿Se ve? ¿La ven? Acá. ¿Se ve? Tiernita. Está bárbaro. La masa la voy a dejar como cualquier masa, de enfriarla y dejarla relajar. Una vez que la enfrío y la dejo relajar, tengo la masa para hacer mis empanadas a las pucacapa. ¿Se ve acá? Sí. Yo les voy a decir dos o tres cositas. Tradicionalmente, tradicionalmente, esta masa se hace en bollitos de 30 gramos. Se hacen bollitos de 30 gramos. Hacés unos bollitos y ¿qué vas a hacer? Estirarla con un palote. Chiquito, chiquito, haciendo las tapas. Eso es tradicional. ¿Sí? Las estiramos y punto. De todas maneras, si tenés que hacer mucha cantidad, más vale que el que está práctico con este método va bien. Y si no, esta masa resiste estirarla con, para que quede, yo la estiro con una maquinita, para que queden todas las tapitas perfectas. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, hoy las vamos a hacer así. Podemos estirarlas. Es, la masa esta también vale la pena decir que cada empanada lleva dos tapas. ¿Sí? Lleva tapita arriba y abajo para poder hacerlas. Entonces, para la masa en sí, las tiran a palote o directamente, maquinita, mirá, ¿eh? Simple y fácil. Voy a prolijarle un segundo. Punto nueve. Ahí está. Tanco. ¿Sí? Miren, la masa, apenas harina, apenas. Ahí va. Baja un punto. Ves que resiste, si bien es quebradiza, ojo que se rompe. Si es quebradiza, resiste el estirado también en una maquinita. Si querés hacer muchas tapas, tenés un evento. Estirando cada uno a mano. Entonces, directamente. Estiro. Mirá. Ya está. Eso es. Cortamos tapas. Es rápido, ya tengo la masa hecha y fría. ¿Se entiende? ¿Sí? Este mide 10 centímetros, este molde que tengo acá. ¿De acuerdo? Sí. Los recortes que tengo, ¿qué puedo hacer? Los junto y los vuelvo a estirar. Muy bien. Los enfrío si quiero, para que no se deformen. Los volvemos a estirar. Ahí va. Ahí va. Perfecto. La masa se puede guardar hecha en el freezer y otro día la usamos. Esta para guardarla. La podés guardar, ¿cómo, cómo? En el freezer. Claro. Se puede congelar, sí, sí. Lo mismo, se puede congelar sin problema. La masa estirada o sin estirar. Muy bien. ¿Sí? Si la adelantas, acordate de taparla porque se seca rápido y después se complica. Este pedacito, tápalo siempre, ¿eh? Si lo vas a volver a estirar. Bueno, hablemos del relleno. Para hacer el relleno, yo hoy empecé la receta haciendo esta parte. Ustedes, los que se enganchan ahora, les cuento rápido. Cebollas, un chorrito de aceite, locoto o rocoto lo corté en julianita. Picante. ¿Sí? Con semillas negras tenía el que yo corté. Dije, este semillas negras, este va a estar picantito. Y el color se lo di con esto. Tengo los ajíes, si no, para mostrar. Miren, le puse para el color este ají colorado y un poquito del ají. Y ahí se lo agregué mientras que cociné, compoté un poco las cebollas. ¿Hay dudas? No. Un poquito de sal, ya está. Bueno, acá hablo del queso. Estoy en Argentina y la verdad que cada uno que se va de su tierra extraña productos que tiene en su país y en otros no. Y como estás acostumbrado al de tu país, siempre te gusta más el de tu país. Eso es así. Se va un argentino a no sé dónde y va a querer el dulce de leche, marca tal. Y bueno, por ahí el del lugar donde vas está bien también. Uy, vamos a hacer así. Yo hoy traje el queso boliviano. Este es de vaca. Con queso de vaca o queso según la región, las costumbres o con el queso de... Cabra. Cabra. Señores, este que me quedó acá un pedacito porque lo usé para las que vamos a comer, es de cabra. Si no tenés estos quesos, yo para imitar algo, yo mezclo. ¿Vieron esa ricota que viene seca? Sí. ¿Hay una ricota seca? Mitad ricota seca, mitad queso Mar del Plata. Y zafan. ¿Se entiende? Está bueno. Hay que buscar cuando no tengo el producto original. El producto original, no, no, nada derretido, rallado de... Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Esto es Mar del Plata. Son las empanadas que hago hoy, las van a probar y les van a encantar. Yo agarré y le puse el de vaca a uno. Este es el queso nuestro Mar del Plata, porque también cocino para gente que, ¿qué? Vos a veces, si venís de otro lugar, te tenés que ir adaptando a los gustos de la gente donde vivís. Entonces, de a poquito vas poniendo tus productos, pero no violentamente. Este es el queso, entonces, de vaca, ¿sí? Boliviano. Boliviano, el de cabra es más seco. Este es el boliviano que lo agrego al queso Mar del Plata argentino. Señores, estamos haciendo lo que hay que hacer, mezclarnos. Mar del Plata, queso de Bolivia. Y a esto le agrego, para que quede rico, que es la cebollita con el ají. Pam, pam. ¿Sí? ¿Les parece bien? Quirquinha o pápalo. Cilantro boliviano, me permiten decirle, así es más fácil. Esta hierba hay en, ¿qué? Hay en Bolivia. Hay en Perú. Hay en Ecuador. Hay en México. Bien. Es espectacularmente rica, ¿sí? Si los tallitos son tiernos, los picas finitos y están bárbaros para utilizar también. Estas hojitas, entonces, el cilantro es lo que uno puede usar en guisos, en el relleno de estas empanadas. Tienen que usar el aroma. Y los tallitos, mientras que sean tiernos, son riquísimos. No, no, en serio, vení. Mario, vení. Esta señora exige que todo esté bien condimentado. Quiero que agarre una hoja o dos y nos describa el sabor que tiene para usted. Tiene muy buen paladar, ¿eh? Se parece al cilantro. Se parece al cilantro. Y un poco de perejil también tiene. Tiene perejil. Comparto con usted. ¿Le gusta? Me gusta. Agarre uno y coma con tallitos. Tallo y hojitas. No, este no, porque la flor no aporta nada cuando está florecido. A ver. Está buenísimo. ¿Le gusta? Sí, es tipo cilantro. Tiene algo limonado también. Es a limonado. Bueno, esto entonces se llama kirquinia. La pueden cultivar ustedes en sus casas, en las macetas y demás y adoptarla para nuestra cocina. Si no hay kirquinia, ¿qué hago? Por ejemplo, muchos utilizan el orégano mezclado con un poquito del cilantro y demás. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cómo armo las empanadas? Así. Mirá. Fíjate. Y ahí hago el ají de pollo. El ají de, si me están escuchando mis amigos que vivía allá en Santa Cruz, de gallina. Así estamos todos contentos. ¿Sí? ¿Así? Ah, la sal, cuidado. Si usás el queso boliviano, es saladito. Así que atentí con la cantidad de sal que le pones después. Buen dato. Es salado en serio, ¿eh? Vieron que los quesos se ponen en salmuera, etcétera. Todo así para vos, mi amor. Qué rico que queda esto. Es muy rico. ¿Así? 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 No, por mi cortante, tenía un palito acá. ¿Y qué? Por mi cortante. Un poquito de harina. Mira, voy a grabar. Espectacular. Gracias, Mini. Mini chino. Tapita. Che, acordate, está bien. Vos podés hacer, podés agarrar de esta receta y decir alguna cosita. Voy a utilizar, yo le robo parte de la receta y punto. Sí, se puede hacer el relleno con la tapa de empanada argentina, pero no tiene nada que ver con el sabor de esta masa, ¿se entiende? Son cosas distintas. Muy bien. Yo para armarlas rápido y fácil, voy a agarrar, fíjate. Un molde más chiquito como para contener. Puedo hacer una albóndiguita, presionar y hacer una albóndiga. ¡Opa! Si no, directamente, rellenito acá. Este chino no, está buenísimo, ese no me lo vayan. Le queda muy bien la hierba. El cilantro boliviano es muy rico. Bordes. Exacto. Mire. Ahí, ahí se viene. Mirá la tapita. Sí, eh, fíjate. Por favor. Impecable. Ahí. Saco el aire que tiene alrededor. Yo, normalmente, cuando saco el aire, presiono bastante la masa para afinarla. Y en este momento, la recorto y saco un poquito de excedente de masa. Sos bastante hincha, lo haces. ¿Sí? Repulgue, como el platito volador. Las puedes mojar. Vamos, una más. Las puedes mojar arriba para que el repulgue quede más cerradito y fijo. Ahí va. Vamos, una más. Ahí va. Sí. Plaquita, mantecada ligeramente. ¿Les gusta? Sí. ¿Saben lo que es un poquito? Chivo de pimentón en la Argentina. Y chau, si les quieren hacer las coloradas. ¿Sí? Me jodé. Las coloraditas, las rojitas. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Necesito armar una más o...? Bueno. ¿Te explico? Miren. El relleno. ¿Qué hicimos? ¡Guau! Muy rico. Un poquito más. Está bárbaro. Ahí va. Muy bien. Vamos a ir a hacer nuestro plato. Agua. Para que se... Contigo me deja... ¿Eh? Eso me encanta. Y nos vamos. Acostumbrando. Ahí estamos. Sacamos el aire, el exceso. Recortamos. Para que quede perfectita. Agüita. Sabor. 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 Para adelante, para atrás. Ahí va. Y tenemos las empanaditas. Hermosas. Sí. El ají, entonces, el picante de gallina. Vamos a hacer así. Normalmente, este tiene sus versiones. ¿Se ven? Ay, sí. Pintamos o no, lo que quieras, 12 a 15 minutos, horno 180 grados, la sacamos y las vamos a probar. ¿Les parece bien? Hermoso. Miren lo que voy a hacer. Señores, agarro un pollo. Sí. Cocina. Licuadora, tengo. Agarro un pollo. Doro. Cuando el pollo está dorado, presas. Lo retiro. Se puede dorar más o menos. Muchos lo hierro. El hervido del pollo, con un poquito de la hierba, de las diferentes hierbas y demás, está bien, con un poquito de apio, lo que pasa que ese es el ají de gallina, generalmente, del Perú, siempre es el pollo hervido. Este normalmente, mucha gente, a mí me gusta cuando algunos lo doran, lo doran, está crudo adentro, lo doran, porque soy molesto con esto, le saco el dorado, no el dorado, sino la grasa, que es de pollo en sí, ¿sí? Y acá empiezo a hacer ahora. Voy a cocinar el pollo en líquido, pero primero lo doré. Para la receta, voy a colocar, miren, cebolla morada. Yo la hago así. Ajo. Mirá este muchachito. ¿Saben qué es? Es picante, le saco la semillita, las partes blancas. Hoy no me estoy cuidando. Comino, ¿sí? Y vamos a agarrar, vamos a agarrar, después le ponemos y vamos a licuar con un poquito de aceite. Aceite, aceite. Dele. Un poquito más. Acordate que eso, le pongo aceite ahora y necesito los ajíes. Ahí empieza a arrancar esto. Cebolla, ajo, el rocoto. Y acá le pongo, ya remojados, hidratados, el panca, que es el rojo, y a mí me gusta un poquito del amarillo. El amarillo serían los que usan los peruanos para hacer su ají. Acá hay otra mezcla. Va a quedar roja, esencialmente. ¿Eh? Sí, es el ají que viene. Vaina o ají colorado para Bolivia. Aceite, por favor. Acá. Aceite neutro. No se haga problema. Quiero... Ahí, perfecto. Miren, ¿eh? Esta pastita inofensiva, para mí, es parte del sabor de que sea tan rico. Ahí fue. Fino. Fíjate. No tiene agua. ¿No le puse caldo yo acá? No. Todavía no. ¿Qué te... No te lo lleves, no te lo lleves. El dorado del pollo. ¿Saben qué es esto? Ajo, 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 coto, amarillo, el vaina, cebolla y ajo. Esto con una cuchara. Lo voy a cocinar unos minutos. Muy bueno. Cinco. Que parece un poco como que se corta. Que cuando se corta, ¿qué pasa? Desaparece el líquido propio que tenían los ají, la cebolla, el ají hidratado. Y queda el aceite. Pero ahí le cambio el sabor. ¿Eh? Queda un sabor amarillo. Y esto es un agregado de la receta. Y si no te gusta, no lo haces. Y si te gusta, lo haces. En este momento, una vez que lo cocino... Dame un minutito, así nos queda rico este. En este momento, este es el color que tiene por el aceite panca. Tiene el color rocoto o rocoto. En este momento, entonces yo voy a agregarle. Te voy a contar una cosa. El pollo, lo embadurno. Una vez que está el pollo, yo tengo un buen caldo de gallina que lo hice con carcasa de pollo. ¿Eh? Con orégano o la hierbita. Acá le empiezo. Entonces, normalmente se cocina con el líquido, con el caldo. Se cocine tranquilito y cada uno empieza a poner su condimento. Yo lo que quiero hacer hoy, pero porque me gusta, es una taza de maní. Pelado, crudo. Es lo que normalmente se utiliza. Caldo de gallina. Una y media a dos. Y lo voy a procesar. Fíjate. Ahí va. Ahí va. Si yo no pongo caldo acá, el maní se va al fondo y se pega. Por eso lo tengo con caldo y para darle tiempo al pollo. Que se cocine. Entonces, hoy mezclé recetas. A mí me encanta cómo queda. Próbalo en tu casa. Vos decidís. ¿Sí? Que se cocine bien el pollito. Mirá esto. ¿Eh? ¿Se ve? Muy bien. Arde. Perfecto. Tenemos, ah, guarniciones que vamos a utilizarle a este. Normalmente se acompaña con arroz que lo hicimos hoy. ¿Se acuerdan que empecé hoy el programa haciendo el arroz? Es el arroz. Y aparte de hacer... ¿Me das una tablita para...? Y aparte de hacer el arroz, directamente lo que hicimos... Lo que hicimos... Es... Muy... Comida, ¿eh? Zucas fritas para acompañar, arroz. Hay algunos... La salsa boliviana que se conoce en el mundo, ¿cómo se llama? La gallina me parece en la sardina en la tabla. Y agua. ¿Eh? Y agua. ¿Eh? Que es el locoto, el locoto, el locoto con un poquito de tomate, sobre todo, ¿sí? Que se van procesando y lleva la hierba, que es esta. El cilantro boliviano, quirquinia, ¿eh? Con los diferentes... Pápalo, los diferentes nombres que puede tener. La idea de hoy va a ser... Hacemos nuestro viso, ya cuando lo esté terminando, si le pones el tallito cortadito, bien finito, y tiene que ser tallito tierno. No tiene que ser una rama, ¿sí? Y ahora prepárate porque hay más música, ¿sí? Nos vamos hoy con los hatun, ¿eh? Herbe del barco. Muy bien. Esta es la hierbita. Está bárbaro. Estas son las empanadas que hicimos. ¿Cómo las ven? Miren. Estas eran las de queso. Las tal... Upa. Tal cual las que hice hoy. ¿Se ve? Se ve divina. Les juro que son muy ricas estas empanadas. Un amor. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Algo? ¿Alguno? Yo voy a hacer tipo una salsita criolla. Un poquito inspirada. ¿Sí? Para ponerle por arriba el guisito. Acordate. Mini, agarrá un cuchillo. Mini. Ahí. Che, esta hierba es muy rica, en serio, ¿eh? Les digo que... Los tallitos, acuérdate. Yo voy a inventar una salsita así. Cebolla. Le voy a poner acá, aparte de la cebolla, el tomate. El tomate tiene piel, pero está cubeteado chiquito. ¿Les gusta lo picante? Este es un locoto. Chau. La salsa ya es picantona. La hierbita. Ahí. Esa típica. Pero, esta es como una ensaladita. Esa es la diferencia que voy a hacer. La voy a condimentar un poquito de vinagre de manzana. Un poquito de sal. El capochone está en todos lados. Siempre hay un capochone que se enciende. ¿O no? Qué rica. Me encanta la hierba, ¿eh? No, no, no. Me encanta la hierba esta boliviana. Vamos, che. Explota, ¿no? Arroz. ¿Lo ves medio doradito? Es lo que habíamos hecho. El arroz. Ahí, con ajo. Dorado primero, a seco, sin el aceite. Y después recién le agregamos ajo, etcétera. Miren, la pucacapa. Acuérdense que tradicionalmente el acompañamiento es de papas fritas, fideos para este, sin ningún problema. Los mostacholes, ¿sí? Son todas las cosas que se ven y que se hacen tradicionalmente. Hoy es nuestro ají de pollo. Diferentes picantes. Se ven muy, muy ricos. Pollo macho, ¿eh? Así ninguno se queja. Pollo bien macho. ¡Yupi! Ese yupi. Ahí está. Así. Espera, 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 no te preocupes. Esta es la salsita, ¿eh? Mirá cómo queda esto. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Ahí. La yuca. La yuqueta. Che, para la semana tengo un montón de cocina boliviana que vamos a seguir haciendo, ¿sí? Desde ya, una cuchara, acá, 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 acá hay, cucharita. No, muy bueno. Eh, lanza la dilla. Muy bien. Esto es. Genio. Este fue el plato del día. Genio. Espero que hayan disfrutado. ¿Quién lo hizo? Estas son las empanadas. Ariel Rodríguez Palacios. Este es el pancito, el pancito.